Hoy vine, háblame, Dios me sabe que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque fueras me volver al camino donde un día caminé Dios háblame Si me he descojado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en ti, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy un niño Si notas aguas No me despecí Corrí Háblame, Dios me sabe que yo estoy mal Háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame, Dios me sabe que yo estoy mal Háblame, cual